Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida, bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa, en acción de gracias a la Santísima Trinidad, por la salud. Por los difuntos. Gracias. 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 y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que consagraste los comienzos de la Iglesia de Roma con la sangre de numerosos mártires, concede que su valor en tan arduo combate nos fortalezca y su gloriosa victoria nos llene siempre de alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Génesis En el tiempo anunciado por Dios, Sara concibió y dio un hijo a Abraham, que ya era anciano. El niño creció y fue destetado. Y el día en que lo destetaron, Abraham ofreció un gran banquete. Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, jugaba junto a su hijo Isaac. Entonces dijo a Abraham, echa a esa esclava y a su hijo, porque el hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Esto afligió profundamente a Abraham, ya que el otro también era hijo suyo. Pero Dios le dijo, No te aflijas por el niño y por tu esclava. Concédele a Sara lo que ella te pide, porque de Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. Y en cuanto al hijo de la esclava, yo haré de él una gran nación, porque también es descendiente tuyo. A la madrugada del día siguiente, Abraham tomó un poco de pan y un odre con agua y se los dio a Agar, se los puso sobre las espaldas y la despidió junto con el niño. Ella partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua que llevaba en el odre, puso al niño debajo de unos arbustos y fue a sentarse aparte, a la distancia de un tiro de flecha, pensando, Al menos no veré morir al niño. Y cuando estuvo sentada aparte, prorumpió en sollozos. Dios escuchó la voz del niño y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. ¿Qué te pasa, Agar? Le dijo, No temas, porque Dios ha oído la voz del niño que está ahí. Enseguida Dios le abrió los ojos y ella divisó un pozo de agua. Fue entonces a llenar el odre con agua y dio de beber al niño. Dios acompañaba al niño y éste fue creciendo. Su morada era el desierto y se convirtió en un arquero experimentado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todos mis temores. 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 Miren hacia él y quedarán resplandecientes y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra, gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en él se refugian. El Señor me libró de todos mis temores. Busca primero el reino de Dios y su perfeita justicia. Alleluia, 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 Alleluia. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó Jesús a la otra orilla del lago a la región de los Gadarenos fueron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino. Y comenzaron a gritar ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. A cierta distancia había una gran piara de cerdos pasiendo. Los demonios suplicaron a Jesús si vas a expulsarnos envíanos a esa piara. Jesús les dijo vayan. Los demonios salieron y entraron en los cerdos. Estos se precipitaron al mar desde lo alto del acantilado y se ahogaron. Los cuidadores huyeron y fueron a la ciudad para llevar la noticia de todo lo que había sucedido con los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y al verlo le rogaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos leyendo este capítulo de San Mateo. Este capítulo tan interesante de San Mateo. Esta versión también la tenemos en San Marcos capítulo 5. Jesús que visita la región de los gadarenos. Pero aquí lo importante también lo que nos señala San Mateo porque aquí porque aquí son dos endemoniados los que salen del sepulcro. Marcos es solamente un endemoniado. Bueno, todos estos pequeños cambios de acuerdo a la audiencia es tan interesante que sepamos por qué el número 2. Porque el número 2 está significando la comunidad. Mateo cuida este detalle muy importante también dentro de la interpretación cabalística numérica bíblica. Y entonces le está diciendo es la comunidad judía la que está entre comillas está endemoniada. Dos endemoniados que salen al encuentro de Jesús. Es decir, un Jesús que viene un Dios que viene a visitar a su pueblo pero sin embargo cuando te está hablando de estos dos endemoniados te está diciendo que es esa comunidad que no quiere aceptar al Señor. no quiere aceptar a Jesús. Se pone desde lejos y está mirando entonces la presencia de un Jesús que viene para sanar pero que no acepta. Por eso apenas fíjense que apenas Jesús dice aparece eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino incluso. Estas son las actitudes recordemos que estaban sufriendo los cristianos en ese momento porque eran perseguidos. no piensen que el cristianismo fue aceptado así con mucha facilidad e incluso hoy nosotros en nuestra realidad no es que todos aceptan a Jesucristo o se dicen que son cristianos pero en el fondo en el fondo después no viven la vida cristiana se alejan o yeguaru veñan de yararejea y bueno y esto de esto tenemos mucho de esto tenemos mucho y no piensen que son solamente aquellos que vienen directamente y despotrican contra Dios fíjense que hay muchos movimientos en nuestra actualidad pro-abortistas por ejemplo o sea directamente quieren matar matar así matar al ser humano eso es matar al ser humano directamente y así con otras cosas también verdad que van contra la misma naturaleza y entonces predican como si fuese en el famoso somos libres somos libres somos libres de que o estamos esclavizados de nuestras pasiones o estamos esclavizados al final es un estar esclavizado y después y esto no hace falta entrar en el aspecto también simplemente religioso porque el aspecto religioso recordemos que es un religarse a la esencia maapañande upeago dice unirse a tu esencia ir a lo profundo de tu vida saber quién sos vos upeago dice la religión religarte entenderte conocerse a sí mismo y eso se da en cuenta que si uno hace un pasito más atrás incluso antes del cristianismo y entra un poco en la filosofía se va a dar cuenta que los grandes filósofos buscan el sentido de la vida el conocete a ti mismo de Sócrates y así sucesivamente es decir que la religión de por sí es una pregunta crucial elemental fundamental ontológica sobre mi propio ser maico o ante la naturaleza eso es la religión es entonces desde un elemento que tiene que dar razón de su propio camino de fe no es simplemente creer en algo mágico la religión no es una cuestión mágica atención para esos que creen que hay un dios estilo Zeus entonces que te tira rayos y que te tira no sé qué cosa o para destruirte o para transformarte en algo no nuestro dios no es ningún dios mágico un dios de rayos un dios que te cambia de acuerdo a su parecer no es un dios misericordioso que al contrario te ofrece todas las posibilidades que y que y que y que y desde aquí podemos entender esta frasecita porque fíjense que estos endemoniados como le estaba diciendo esta comunidad de estos dos que no le aceptan a Jesús dice eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino esto me hace recordar a todos estos movimientos que hacen mucha publicidad, mucha hambre quiere que todos seamos como ellos y bueno, si sos vos, vos sabés que Jesús al pecador al final le cuenta le da la posibilidad, le va tendiendo la mano, pero Jesús nos forzamos a ello pero justamente el pecador quiere que todo el mundo sea como él y fíjense nomás en todas estas desviaciones que nosotros tenemos actualmente en nuestra sociedad lo que ellos quieren es que todo el mundo seamos como ellos pero entonces va a pipopea la predicación del evangelio es una propuesta y después, bueno, cada uno tiene que asumirlo como comunidad tenemos que ayudarnos para que cada uno hagamos ese camino pero acuérdate que tampoco te va a guachear sino que tenés que entender en todo caso, entrar desde Dios porque esta es la libertad donde nosotros estamos ejerciendo esa gracia y esa acción de Dios es ante la libertad que nosotros nos estamos jugando, nuestra propia libertad pero para eso tenemos que hacer todo un discernimiento y para eso la inteligencia y desde ahí vas a hacer vos tu decisión pero utilizando tu libertad y luego tu acción tu accionar que va a significar también tu fuerza de voluntad porque estás motivado desde los principios y los valores del amor de lo que es la autorrealización y la realización que Dios te está ofreciendo pero sin embargo aquí estos endemoniados dice que eran tan feroces que nadie podía pasar por ahí por eso yo les estaba diciendo que nuestra sociedad actualmente no pueden ver nada positivo no pueden ver nada de Dios están como parece ahí como para morder, por decir así para saltar en cualquier momento yo les decía hace rato hice una introducción sin concluir esa idea pero hoy en día los estudios profundos psicológicos, psiquiátricos nos dicen que al final de cuentas cuando nos desviamos de ese religarlo de nuestra ontología de nuestra esencia de nuestra humanidad al final de cuentas tenemos que ver un poco que nos pasa ya está porque yo estoy así porque me pongo en contra de la vida porque yo me pongo en contra del ser máximo, supremo, absoluto Dios porque que si que algo me está pasando en síntesis en síntesis espiritualmente y bueno y fíjense que aquí justamente ellos comienzan a gritar por eso y se ponen en contra ¿qué quieres de nosotros hijo de Dios? o sea no aguantamos has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo aquí ya entramos en otro aspecto el hecho de atormentarnos antes de tiempo porque después cuando son expulsados estos demonios a través de los cerdos que significa lo más impuro que existe el cerdo el chancho eso es lo que significa verdad lo más impuro y entonces Jesús le dice sí vete no hay ningún problema le dice y ellos se tiran dice al mar donde van a desaparecer ¿qué significa entonces el hecho de que se tiran dice del acantilado y caen en el mar? nos vuelve a hacer recordar en una lectura que se hace o una relectura del antiguo testamento que se acuerdan que el agua y el abismo de por sí es el lugar en el fondo donde se encuentra el mar es decir la presencia de Jesús lo que hace es hacer desaparecer el mal y todo vuelve de nuevo entonces entre comillas a su normalidad porque el lugar del mal es el mar el lugar entonces del caos fíjense en cualquiera de estos libros sapienciales el libro de Job etcétera también cuando habla de estas cosas y te va explicando allí donde está el mal el leviatán allí donde está entonces el cocodrilo etcétera etcétera así te explica la palabra de Dios es el lugar de lo inesperado porque en derecha ya hay porque no ve el fondo el abismo del mar del océano y entonces en la concepción religiosa también nosotros entendemos que ahí tiene que volver el mal por eso los cerdos por eso esos demonios que entran se tiran de nuevo y se ahogan y terminan en el mal estamos volviendo a un mundo nuevo la presencia de Cristo nos libera de todo en nuestra sociedad una sociedad mucho más limpia mucho más linda que así sea que así sea queridos hermanos presentemos ante el Señor todas nuestras súplicas a cada invocación respondemos Señor que tu misericordia nos renueve Señor que tu misericordia nos renueve por nuestra iglesia para que confíe en todo momento de la gracia de Dios y de su presencia en la acción del espíritu oremos al Señor Señor que tu misericordia nos renueve por los padres de familias para que fomenten un ambiente saludable y cristiano en el hogar oremos al Señor Señor que tu misericordia nos renueve por todos nosotros para que procuremos dejar el mal y la gracia de Dios nos impulse a crear relaciones de comunión y unidad oremos al Señor Señor que tu misericordia nos renueve por los difuntos para que reciban la salvación por la mano misericordiosa del Padre oremos al Señor Señor que tu misericordia nos renueve Dios bondadoso escucha nuestras oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Señor yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero toma mi vida y hazla de nuevo yo quiero ser un vaso nuevo porque tu eres nuestro destino yo te presento Señor el pan y el vino mis esperanzas de un cambio vivo yo quiero estar Jesús contigo Señor yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero toma mi vida y hazla de nuevo yo quiero ser yo quiero ser un hombre un hombre nuevo un hombre nuevo bendito sea el Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre todopoderoso el Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Dios de bondad que das eficacia a tus misterios concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones por Jesucristo nuestro Señor que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia conformas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros y también porque su ejemplo nos impulsa y su intercesión nos ayuda a colaborar en el misterio de la salvación por eso ahora nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y santos diciendo a una sola voz santo 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 es el señor hosana en las alturas bendito es el que viene en nombre santo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo a acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo y todos los que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad y te pedimos también señor por nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección admítelos a contemplar ya ahora la luz de tu rostro y de cada uno de nosotros señor ten misericordia con maría la virgen madre de dios auxiliadora de los cristianos con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con el y en el a ti dios padre unipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén queridos hermanos con mucha fe y con esa confianza que el señor infunde en nuestro corazón nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros miembros de esta comunidad cristiana mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta señor nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio conceden el señor la paz la alegría la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros de nosotros de nosotros de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz queridos hermanos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna amén oración de comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén vengan a mí vengan a mí los sedientos y los que sufren dice el señor vengan a mí vengan a mí con sus penas con sus dolores yo soy su Dios yo soy el agua de vida y los que me tomen y los que me tomen jamás tendrán sed yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré vengan a mí vengan a mí con sus cargas que sus pecados yo perdonaré vengan a mí humildemente y misericordia yo les mostraré yo tomaré tu pecado y en el hondo océano lo sepultaré y más blanca que la nieve tu alma radiante yo la dejaré yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré vengan a mí y con sus penas con sus dolores yo soy su Dios oración final que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida Señor para que unidos a ti por el amor demos frutos que permanezcan eternamente por Jesucristo nuestro Señor que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos consagramos nuestra jornada y ponemos todo bajo el manto protector de nuestra Madre la Virgencita auxiliadora de los cristianos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén hemos celebrado esta Eucaristía podemos continuar en la paz del Señor demos gracias a Dios y que tengan todos una hermosa jornada Dios les bendiga a todos Dios quiero caminar contigo María Pues tú eres mi madre, eres mi guía Tú eres para mí el más grande ejemplo De santidad, de humildad Quiero caminar contigo, María No solo un momento, todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión ante el Señor Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida María María, llena de gracia, Madre que consuela Borra mis penas María, tú me iluminas Con tu ternura, con todo tu amor Ven y cúbreme con tu manto Quiero ser como tú Esclava de Dios Niña, dulce María Eres mi madre Quita mi temor Niña, dulce María Intercede por mí Ante mi Señor Niña, dulce María Eres mi madre Dame tu amor Niña, dulce María Niña, dulce María Llévame al Padre Llévame a Dios María Llena de gracia, Madre que consuela Borra mis penas María María Tú me iluminas Con tu ternura Con todo tu amor Ven y cúbreme con tu manto Quiero ser como tú Esclava de Dios Niña, dulce María Niña, dulce María Eres mi madre Quita mi temor Niña, dulce María Niña, dulce María Eres mi madre Eres mi madre Dame tu amor Niña, dulce María 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 Llévame a Dios Llévame a Dios Llévame a Dios Solo Tú das Tu dulce paz Solo Tú das Tu dulce paz En la tormenta das tu paz Cuando no puedo seguir más En las pruebas me das tu paz En el desierto das tu paz En la angustia y soledad Cuando no puedo respirar Solo Tú das Tu dulce paz Solo Tú das Tu dulce paz En la tormenta das tu paz Cuando no puedo seguir más En las pruebas me das tu paz En el desierto das tu paz En la angustia y soledad Cuando no puedo respirar En las pruebas y en mi soledad siempre estás conmigo Señor Nos hiciste para ti Y mi corazón Te busca desde el alba Nos creaste por amor Y mi alma inquieta está Hasta que descanse en ti Solo Tú das Solo Tú das Tu dulce paz Solo Tú das Tu dulce paz Tu dulce paz Capítulo 21 5 luego del 8 al 20 La herencia es de mi hijo Nos dice la palabra del Señor 100 años tenía Abraham cuando le nació su hijo Isaac El niño creció y lo destetaron Abraham ofreció un gran banquete el día que destetaron a Isaac Pero Sara vio que el hijo de Abraham Que había tenido de agar la egipcia Jugaba con Isaac Y dijo a Abraham Expulsa a esa sierva y a su hijo Porque no heredará el hijo de esa esclava Con mi hijo Con Isaac Abraham se puso muy triste Ya que el otro también era su hijo Pero Dios dijo a Abraham No te aflijas por el muchacho y por la sierva Aunque también del hijo de la sierva Sacaré un gran pueblo Porque habita como descendiente tuyo Queridos hermanos Esta es la realidad de Dios A pesar de nuestras maldades A pesar de nuestras mezquindades Ciertamente que esta historia ya había comenzado un poco mal ¿Verdad? Porque en el capítulo 16 Nos dimos cuenta Como Abraham y Sara Deciden Tener un hijo a través de la esclava Y esto hace que después ciertamente Vengan los problemas Y es lo que ahora nosotros estamos viendo Y estamos notando en el capítulo 21 Sara ya no aguanta entonces Y dice no Ese hijo de la esclava No puede ser el heredero Y entonces Dios sin embargo Mira la bondad de la vida El regalo El don de la vida Dios a pesar de nuestras malas acciones O a pesar de que nosotros como decimos Nuestros renglones torcidos Sin embargo el Señor Busca describir en una forma recta Y es como el Señor Va ayudándonos A orientar nuestra propia vida A sacar conclusiones positivas Para nuestra propia familia Para nuestra propia sociedad Entonces no podemos desanimarnos Por una situación negativa Que pudo haber sucedido en nuestra vida Como había sucedido aquí En la vida de Abraham y de Sara Y por eso le dice No te pongas triste Abraham Él también tendrá La porción De esa herencia Que yo te he dado a ti Porque yo soy Dios Para Dios nada es imposible Queridos hermanos Nos anima a todos A pesar de que pudimos haber Escrito en renglones torcidos El Señor hoy nos ayuda Y el Señor hoy nos bendice Y quiere ayudarnos a arreglar Todo lo que es negativo En la vida y en la sociedad Que la bendición de Dios Descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén 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 Amén